Canal 6 TV Llegan las fiestas decembrina y con ellas los altos gastos para la realización de la cena de Navidad y Año Nuevo. Comerciantes del Mercado Municipal de los Reyes La Paz comentan que los precios de la carne de res oscilan entre los 70 y 140 pesos el kilo. La carne blanca se encuentra entre los 55 a 65 pesos y la carne de puerco entre los 80 a 90 pesos el kilo. Todo lo que más se consume en estos días en las carnecerías de res son las faldas para desmenuzar, para hacer las tostadas de tinga, las carnes molidas para rellenar los pavos, para hacer las tostadas de picadillo y todo eso. Algunas personas consumen las costillales de res para hacer algún tipo de birria. La carne va desde los 70 pesos hasta los 140 pesos, dividido en carne de primera, carne de segunda y carne procesada. Dependiendo de la calidad de la carne es el precio del producto. Nosotros vendemos carne de primera que oscila a su precio entre los 135 y los 145 pesos el kilo de carnes masas. De hecho ahorita está económico, ahorita la pechuga está a 65 el kilo, el pavo está a 55 el kilo de pavo, otros años, el año pasado estuvo a 75 el pavo. La pierna está ahorita a 90 el kilo, el lomo lo estamos dando a 100 el kilo, la cocina igual a 100. Otros de los productos que la gente busca en estas fechas son los mariscos y pescado seco para preparar el bacalao. Sin embargo, este es uno de los productos que más subió en esta temporada. Pues la verdad es que no lo trabajamos, ya no lo tomé caro, ya para comprarlo allá, 200 el kilo, aquí como lo vamos a dar, ya la gente no lo va a hacer. Y ahora sí que lo compres porque tiene dinero. Asimismo, algunas verduras y frutas subieron de precio como la lechuga romana, los rábanos, limones, manzanas, tejocote, pasas, nueces, entre otros utilizados comúnmente para preparar el ponche. Los comerciantes señalaron que este ha sido un año difícil y esperan se mejore para estos días pues aún son bajas las ventas. Reportó para Canal 6, Edenismo Dragón.